¿Te gustó la película? Oh, divina, divina. Gracias por invitarme, porque me encantó. Gracias por aceptar la invitación. Espero que no sea la última. Oh, claro. Ojalá se dé otra oportunidad. Sí. Más bien, dame tu dirección para decirle al taxista dónde vives. Oh, no, no, no. Que me deje ahí nomás en la esquina que yo llego a mi casa. No, no, no. De una manera como... Yo soy un caballero. ¿Cómo te voy a dejar así porque así? No, no, no. Ok, ok. Está bien. Entonces, que vaya de frente y yo le indico al taxista por dónde ir. Como tú quieres. Gracias, Peter, por traerme a mi casa. Está aquí nomás. Gracias por una tarde inolvidable. Espero que no sea la última. Oh, yo también espero. Y no te preocupes que voy a estar bien. Ah, vaya, vaya, vaya nomás. Oh, ahora me tengo que ir a Francescas. ¿Cómo hago? ¡Ah! ¡Taxi! ¡Ey! Ay, cómo aprietan estas pantas. Ay, qué dolor de espalda. ¿Cómo se te ocurre dejarme sola con el vergete ese? Yo no te dejé. Me sacaron. Pero debiste regresar. Intenté, pero no me dejaron. Han puesto una foto mía como persona no grata en el cine. No sabes todo lo que tuve que hacer. Bueno, al menos pudiste escapar. ¡No, no! Me quedé hasta casi el final de la película con el viejo. Mira, lo bueno es que él no sospechó nada y Francesca sigue pensando que tú eres pido. Espero que sí. Porque el viejo quiso tener intimidad conmigo. No. Sí. Casi me besa. Me muero. Cuéntamelo todo, Peter. No quiero que omitas ningún detalle. Cuéntamelo todo, todo, todo. De acuerdo, madame. Pero cuéntame, ¿a dónde fueron? ¿A cenar? ¿A la ópera? ¿A un paseo en yate? Cuéntame. Fuimos al cine a ver lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Muy inteligente de tu parte, Peter. Es una película tan romántica, tan hermosa. A mí me encanta. A mí también, madame. Por eso invité a Pia. ¿Y qué más? ¿Te dijo que se sentía cómoda contigo? ¿Que quería tener una relación más formal? Cuéntame. Bueno, no llegamos a tener ese tipo de conversación. Solo fue una cita para conocernos más. ¿Y se besaron? Mi caballero no tiene memoria. Ay, Peter, es una pregunta simple. No me dejes con la intriga. Contéstame. ¿Se besaron? Bueno. Te juro que no le voy a decir nada, mi amiga. Será un secreto entre tú y yo. Bueno, si me haces esa promesa. Te doy mi palabra. En ese caso, casi nos besamos, pero ella no estaba preparada. Pero el galanteo continúa. Me encantan ustedes dos juntos. Ay, Pia es una extraordinaria mujer. Sí que lo es, madame. ¿Eso quiere decir que le vas a dar una oportunidad al amor, Peter? Digamos que ahora tengo una nueva ilusión. Ojalá que Pia y tú se logren. Harían una hermosa pareja. Gracias, madame. Ahora voy a mi habitación para cambiarme el uniforme. Olvídate, Peter. Puedes quedarte así si lo deseas. De todas maneras iré a mi cuarto y estaré por ahí por si me necesita. Permiso. Vamos a ver qué me dice Pia sobre ese casi beso. ¡Hola, Francesca, querida! Hola, Pia, amiga. ¿Cómo estás? Bien, Francesca. Aquí en el restaurante, trabajando. Y hasta qué hora te vas a quedar porque quisiera conversar contigo. Que me cuentes cómo te fue en tu cita con Peter. Bueno, tú sabes que aquí el trabajo es hasta la noche. Pero yo puedo hablar con Alessia y pedirle que salgas un par de horas antes. Oh, no, 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 Francesca. Yo preferiría no dejar mi puesto de trabajo. Yo soy muy responsable. Soy inglesa por decisión. Tú lo sabes. Entonces yo voy a visitarte. ¿Qué? ¿Vas a venir aquí? En mi restaurante. Y puedo aprovechar para probar algún platillo preparado por ti. ¡Oh! Yo encantada de la vida de recibirte y cocinar para ti, Francesca. Nos vemos a la noche. Nos vemos, my darling. Kisses. Chao, Pia. Seguramente el narizón ya abrió la boca y le contó todo a Francesca. Maldita sea, ¿qué voy a hacer? ¿Todo bien? Francesca, llena de curiosidad por mi vida amorosa, viene hacia acá. ¿Ah? Ah. Pia, casi pude saborear la miel de tus labios. Pero me pareció muy extraño que Madame me preguntara tanto por ella. Se habrá puesto celosa. Pia, ¿qué haces aquí? Peter, después de casi besarnos, no quiero volver a casi besar a nadie más en mi vida. Así es. Y yo tampoco quiero casi besar a otra mujer que no seas tú. Peter McKay, eres un hombre maravilloso, fantástico. Me sentiría honrada de convertirme en tu esposa. ¿Esposo tuyo? Peter McKay, ¿will you marry me? ¿Quieres casarte con mí? No, Peter. No te cases con ella. Cásate conmigo. Madame, yo nunca pensé que usted se fijaría en un mayor duomo. Pero me he dado cuenta de que tú eres el hombre de mi vida, Peter. Oh, no, Francesca. Llegaste tarde. Peter y yo nos amamos como en el Gone with the Wind en lo que el viento se llevó. No, es mío. No, es mío. Es mío. Es mío. Es mío. Mío, 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 mío. Madame, Pía y yo casi nos besamos. Pero yo puedo ir más allá que un simple beso. No, no. ¿Qué sueño tan real? ¿Será acaso una premonición? Me alegra que la hayas pasado bien y te hayas sentido a gusto con Peter. Oh, sí, lindo. Fuimos al cine a ver película Local Viento se llevó, Gone with the Wind, you know. Oh, sí, comimos canchita, popcorn, soda. Oh, lindo. ¿Y? ¿Y? ¿Qué? Nada más, nada más. Ah, ¿estás segura? Sí, segurísima. ¿Por qué? Peter me dijo que casi se desaron. Oh, ¿eso te dijo? Esas no son cosas que un caballero debería decir. No, no, no lo culpes, no. Yo le hice un interrogatorio. Ay, Francesca. No sé, tal vez yo lo hubiese besado también, pero todavía no me siento preparada. Pero ¿hace cuánto tiempo que enviudaste? Y tienes que dar otra oportunidad al amor. ¿Tú crees, Francesca? Por supuesto. Y Peter es un hombre fantástico. Es bueno, es noble, trabajador, divertido. Ay, es eso. Mira, me pasaría horas hablando de Peter, pero mejor que tú vayas descubriendo sus bondades día a día, juntos. Sí, sí. Claro, claro. No lo dudo, no lo dudo. Pero yo me siento un poco temerosa. Y que venga un hombre me rompa mi corazón. Peter jamás haría eso. Ay, yo que tú no dudaría en estar con él. Tienes razón, Francesca. Tal vez deba pensarlo con calma y con cabeza fría. Y tal vez tú también deberías darle una oportunidad a tu ex para que vuelvas a su lado. Diego no es como Peter. Bueno, eso tú lo sabrás, amiga. Pero yo creo que todos y todas merecemos una oportunidad. Es un consejo. Hasta de un conejo. La madre me rompió. ¡Gracias! ¿Piter? ¿Piter? ¿Ese anillo? Cheska le está dando consejos a ese vejete para que se me mande, estoy segura. Uro, seguro. Ya, papá, cálmate, cálmate. ¿Cómo quieres que me calme? ¿Cómo quieres que me calme si está loco por mí? Me chapó, ¿entiendes? Me chapó. Casi te chapó. Ah, sí, casi, casi es lo mismo y podría volver a intentarlo. No puedo ni dormir con esa idea, me atormenta. Si ya pasó a primera base, podría pasar pronto a segunda. Papá, papá, papá. Mira, he estado pensando y hasta me acordé de una película que nos podría servir. ¡No! No quiero saber nada de películas ni de cines en mi vida. No, 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 no tienes que hacer nada de eso. Te menciono la película porque podemos sacar ideas de ahí. Haz lo que sea, hija. Haz lo que sea, ¿me entiendes? Pero por favor, quítame a ese viejo de encima, por favor. Mira, vamos a planearlo muy bien, ¿ok? Y te prometo que Pita se va a desencantar de ti. De pie. Para siempre. Ok. ¡Uf! ¿No me vas a decir de dónde sacaste esa joya, Peter? La compré hace muchos años, madame. ¿Me permites? Sí, sí, sí. ¡Uy! Ay, es muy linda, Peter. Tienes buen gusto. A simple vista parece del número siete, podría quedarme. ¿Y para quién la compraste? Para una mujer que amé con mi vida, con toda mi alma y todo mi cuerpo. ¿La madre de Manolo? No. ¿Y por qué no se lo entregaste a esa persona? Porque era un amor imposible. Ay, Peter, no te voy a preguntar más. No quiero ser indiscreta. Pero te confieso que estoy decepcionada. ¿Por qué, madame? Porque hubieras jurado que eres un hombre romántico, para el que no existen amores imposibles. Esa mujer que fue y será el amor de mi vida, me ha dado claras señales de su indiferencia. Nunca será mía. Ya me resigné. Lo lamento. Pero te doy la razón. Siempre es mejor mirar hacia adelante. No estancarnos en el sufrimiento o la pena. Quizá Pia merezca esa sortija más que ese ingrato amor. Unorov maleta. Pero te thanka y además estás pensando en el futuro. Te daré unaatoriые. Zeñar Jajudo blow Conversación ELA Deep Com産 Auré